Y pretendían enviar cocaína a través del correo paraguayo. Una ciudadana brasileña fue detenida por la Senat en un operativo que detectó una encomienda en la cual enviaban droga. El destino era a Australia y una mujer fue detenida en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia y ante la presencia de agentes especiales del Ministerio Público se procedió a la revisión del contenido del paquete. En principio se trataban de dos cajas de cartuchos de tóner para impresoras, sin embargo, en su interior no había tinta, ocultaban drogas. En la primera caja, 202 gramos de cocaína fueron hallados y en la segunda habían 316 gramos de cocaína, totalizando 518 gramos. La carga que tenía como destino Sydney, Australia, fue depositada en el correo paraguayo por una mujer de nacionalidad brasileña identificada como la Isla Karina Leite-Yen. Tras un procedimiento de vigilancia por agentes de la Senat, la mujer fue detenida cuando se disponía a abordar un bus con destino a Ciudad del Este para luego llegar hasta el Brasil. Esta sería la nueva modalidad empleada por los traficantes. Vienen desde el Brasil, depositan los paquetes y en el día buscan regresar a su país de origen de manera a evitar ser implicados.